Yo soy Adán, Adán Hallado, y soy de Manuel Doblado, Guanajuato. Y le prometo que en cuanto llegue a Sacramento, me comunico con ustedes. Cuídense mucho, mijo. Cuídense mucho. Que Dios me lo proteja siempre. Sí, mamá. Yo soy Silvia Cano, y es Rutila Cervantes. Venimos de Michoacán. ¿Y hasta dónde van, muchachas? Hasta ahora voy. Miren, vayan a esta dirección. Preguntan por la Lola. Es una vieja toda madre. ¿De verdad usted podrá ayudarnos? Por supuesto. Soy la mejor pollera de la frontera. Yo soy Dionisio, y vengo a Choy, Sinaloa. Me dijeron que aquí me podrían ayudar a cruzar Estados Unidos, para llegar con mi tío. De modo que quieres hacer un reportaje de indocumentados. Pues es lo que dije. ¿Te quieres meter en las entrañas del tráfico de personas? Aquí está, señor. Recién llegadita. Y tienes suerte, hasta la virgencita le sale. ¿Qué esperabas? ¿Que este trabajo fuera de licenciada, estúpida? Lo único que tienes que abrir es las patas a cualquier cabrón que te pague. A ver, cabrona. ¿Para cuándo tienes nuestra feria? No me mandaron el dinero. ¿Ah, no? ¡Lumiana! ¡Déjeme llegar con mi gente al otro lado! ¿Qué onda con mi dinero que me debes? Se los juro que no han de tardar en mandarme el dinero. Es cosa de tiempo. No le hagamos al pendejo, mi compa. Nunca te van a mandar a la feria. Para aquí se paga o se chingan. Nunca me imaginé ver lo que vi anoche. Esas pobres gentes, almacenaron peor que animales. ¡Para! Hay muchos gringos muy locos que son capaces de toto. Tienes que conseguir más mojados que matar. Lo verdaderamente grave de todo esto, es que están metidos altos mandos del ejército nacional. Tienes que cuidar de eso, porque eso es lo que te pagamos. Y te pagamos buen dinero por eso, ¿ok? ¡Créce, presos! Tengo que averiguar qué hay detrás de todo esto. Pues no sé si de plano estás loco. Te atiro bien pendejo.